Música Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Pañales Kids, todo lo que tu niño y tu niña necesita en el centro de Tarapoto Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín Profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud Delincuentes asaltan y roban a anciano de 76 años Quien había cobrado 250 soles del programa Pensión 65 Humilde poblador de Alonso de Alvarado Roque Terminó con muerte cerebral luego de golpiza que habría recibido de los sujetos Policía capturó la noche de ayer a un sujeto que se hacía pasar como terrorista arrepentido Y extorsionaba a propietario de grifos cervicón en Morales En poder de Eberto César Navarro Valera De 50 años encontraron 500 soles, 5 billetes de 100 soles Que minutos antes habían sido fotocopiados Efectivos de la Divincri Tarapoto realizaron operativos múltiples para detectar Personas requisitoriadas, también con antecedentes policiales Así como con situación migratoria a aquellos extranjeros que llegaron a Tarapoto Policía y Fiscalía Anticorrupción intervinieron esta mañana El área logística y de presupuesto del Hospital Regional de Tarapoto Ello, luego que el laboratorio Ferrolab exigiera cancelación de deuda asumida el año 2016 Ministerio Público procedió con la incautación y lacrado de documentos Ante licitación ganada por dicha empresa Policía retomó operativos por casco y documentos en regla Esta mañana, decenas de conductores fueron intervenidos en la Plaza Mayor de Tarapoto Algunos pusieron resistencia Internos del penal de San Anguillo participaron en la inauguración de una panadería En la misma, aprenderán un oficio y podrán ganar un poco de dinero Fue en la semana de resocialización o el llamado Día del Preso Donde se desarrollaron diferentes actividades Trabajadores del sector salud en huelga anunciaron diálogo con Ministra de Salud Se realizará el próximo miércoles Con la caponería, hoy culminaron las fiestas patronales El triunfo de la Santísima Cruz de los Motilones en Tarapoto Esta mañana se colocó la primera piedra En donde se levantará la moderna infraestructura Del jardincito legendario 303 La misma será levantada en terreno ubicado en el distrito de la banda de Xihayó Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes Por un gentil auspicio de Pañales Kids Todo lo que necesita tu niño o tu niña en el centro de Tarapoto Centro Médico de la Universidad Nacional de San Martín Profesionales y equipos de última generación que garantizan tu salud Y ahora toca Varadero Si, nos vamos a Cuba La Cooperativa del Oriente te sigue pagando tus vacaciones Válido para dos personas, todo incluido Solo tienes que estar al día en los pagos de tus aportaciones y créditos Y por supuesto, los socios nuevos también participan ¡Suscríbete al canal!